Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un día más jugando al Honkai Impact 3. Hoy continuaremos con el capítulo 25X, que es cuando nos pusieron un poquito más de... ¿Os acordáis? Nos pusieron un poquito más del lore principal del Honkai Impact 3, que es lo que se basa en sí. El Honkai con todo lo de armar de quanta, con los universos, burbuja, con el mundo... bueno, el árbol imaginario creo que se llamaba. Y justo ahora estamos en una misión donde Durandal tiene su propio universo burbuja y donde quiere enlazar su universo burbuja para poderlo salvar junto con el árbol imaginario, si no recuerdo mal, la verdad. Y de ahí, pues básicamente, es una misión que Otto, si le funciona bien este experimento y tal, a lo mejor lo utilizará para salvar a su amiga de la infancia, que es Kalen, si no me equivoco. Así que nada, no me quiero enrollar, continuaremos con la sección 7 y nada más, vamos a continuar y a ver qué es lo que sucede. Abro el traductor y vamos ahí, chicos, a ver qué tal está. A ver, voy aquí... Ah, por cierto, ha salido la película de Slam Dunk. 17 GB. Voy a descargarla. Solo por si acaso. Ahí estamos, descargando. Ahora sí, continuamos. Vale, pues venga, vamos a darle, a ver, traductor. Juegos. Mord, aquí. Espero que no se alargue mucho esto, si veo que se alarga lo dejamos, eh. Ahora empiezo un poco tarde hoy, pero bueno. Vale, pues venga, vamos a dar. Sí, una hora más o menos, no creo que más, eh. Vale, venga, vamos a darle, a ver. ¿Verdad? No creo que más, eh. Venga, voy a llegar. Sí, ahora... ¿Verdad? Hablando de eso, Bianca, es que decido mucho más. Y eso que parece que también estás más segura de ti misma. Hombre, Diego, muy buenas. Bienvenido. Ahora sí que empezamos, ¿eh? Perdón por la tardanza. Es que estaba hablando con un colega de una serie que estamos viendo en directo. Sí o sí, tenemos que hacer la charla. También podría decirse que me he vuelto más cabezota. En Shigsaw no lo hago exactamente. En Shigsaw no tengo exactamente la reputación de ser fácil de llevar. ¿Fuera? ¿Qué es lo que siento que estás más relajada? Aunque cuando estás en negocios también tengo la sensación de que eres muy... obstinada. Tú misma lo has dicho. Es lo mismo cuando se trata de trabajar con Valkyries de Rango S. Si pudiera elegir con quién trabajar, sería alguien como Rita. ¡Ahora! ¿Ahora las dos sois Valkyries de Rango S? Al igual que Cicilio y Teresa en aquel entonces. Eso es una gran preocupación. ¿Qué ha sido? ¿No había algo malo? ¿No había algo malo? Yo no iría tan lejos. Y además... ¿De qué se trata? ¿Algún embarazoso? Uy, no quería darle ahí. Ah, estamos hablando con alguien del Fonkai. Uy, a lo mejor nos tocará hacer una charla, ¿eh? También. Para que me expliques cositas. Ah, pero bueno. Ah, en realidad no es nada. En realidad, hace unos tres años, el supervisor me concedió derecho a usar la flor del abismo. ¿La flor del abismo qué es? La flor del abismo qué es? Vale. ¿Ah, ¿se es la flor del abismo de Cecilia? ¡Ahora, Bianca! ¡Es increíble! Ah, vale, la lanza que usaba Cecilia, vale. Vale, el derecho, vale. Vale, vale, vale. ¡Vaya! ¿Te refresa la flor del abismo de Cecilia? ¡Te lo mereces, Bianca! ¡Gran trabajo! Gracias por ver el abismo de Cecilia. Ahora no se carga la letra, ahora sale directamente, qué raro. Si, si, es la llave divina, sí, sí. A ver, sí, sí, eso sí que lo sé, pero lo que no sabía que... Lo que era exactamente por la traducción. Gracias, pero me siento como si la tomara prestada de Cecilia. Aunque una llave divina es una llave divina, y no es algo que cualquiera pueda manejar. Siempre he sentido que el arma todavía estaba conectada a Cecilia, de alguna manera. Bueno, eso lo entiendes. Sí, creo que es normal. Antes de ella había pasado mucho tiempo desde que alguien había tomado el poder de controlar la flor del abismo. ¿Eh, ¿sabes? A esa Cecilia también, incluso para Cecilia, convertirse en propietaria de la flor del abismo, la puso bajo mucha presión. ¿Por qué? ¿No era altamente compatible con ella? Bueno, puramente en términos de adaptabilidad, creo que podría ser mejor que Cecilia. Tengo entendido. He sido corrompida por ella antes, así que sé de lo que hablo. Vale. Escucha bien, Bianca. Escucha, Bianca. Los problemas a los que se enfrentaba la maestra Cecilia, al principio eran idénticos a los tuyos, pero justo al revés. ¿Idénticos, pero justo al revés? ¿Qué significa esto? Supongo que el supervisor nunca te lo mencionó. Antes de Cecilia, varios propietarios de la flor del abismo eran todos expulsados de Chicxal por diversos motivos. ¿Y eso por qué los expulsaban? ¿Por qué no eran compatibles con la llave divina? Eso es... Entonces... Tal vez sepas que la flor del abismo fue sacada del Atlántico Norte en la década de 1970. Este suceso estaba directamente relacionado con el pasado del Dr. Schrodinger. Schrodinger era el padre de Mei, ¿no? ¿Estás hablando de su traición a Chicxal? Rita me dijo sobre eso. Este año, cuando dijo que el supervisor Otto era su inmortal... A ver, un momentito, que cambio la categoría, que no está cambiada. A ver, un momentito, que cambio la categoría, que no está cambiada. A ver, categoría... Ah, no, no lo es. Vale, vale. El otro día me dijisteis algo del padre, de Mei. Vale, ahora sí. Este año, cuando dijo que el supervisor Otto era su inmortal enemigo, creo que todo el mundo lo creyó. ¿Sabías que la barquina más fuerte de la época, la portadora del abismo... La portadora de la flor del abismo, se unió a la antientropia? ¿Y que eso la llevó a la muerte? Fue entonces, cuando la flor del abismo se hundió en el océano. Ah, ahí después la encontraron, supongo. Vale. ¿Ya has oído antes el nombre de esa valquiria? Se llamaba Reanna. Sí, así mismo. Así es. El mismo que el segundo nombre del Dr. Schrodinger. A ver, a ver. Me estoy perdiendo, a ver. Así es. Al igual que... El mismo que el segundo nombre del Dr. Schrodinger. Ella tomó el nombre del que la salvó. ¿Cómo? ¿Cómo? Fue entonces cuando la flor del abismo se hundió en el océano. Ya habías oído el nombre de esa valquiria. Se llamaba Reanna. Así es. Es el mismo que el segundo nombre del Dr. Schrodinger. Ella tomó el nombre del que la salvó. ¿Cómo que ella tomó? ¿Pan Reanna tomó el nombre del Dr. Schrodinger? ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué tomó el nombre? ¿Qué nombre tomó? ¿Y quién le dio ese nombre? No entiendo. ¿Qué habías oído el nombre de esa valquiria? Se llamaba Reanna. Sí, pero lo acabo de entender. Dice, así es. El mismo que el segundo nombre del Dr. Schrodinger. ¿Qué segundo nombre? En plan, Reanna. Flor del abismo. ¿Qué nombre? ¿Qué segundo nombre? Ella tomó el nombre del que la salvó. ¿Qué nombre tomó ella? En plan, el segundo nombre de Schrodinger. ¿Pero qué nombre es ese? No me lo dicen. Pues no acabo de entenderlo. Así es. El mismo que el segundo nombre del Dr. Schrodinger. Reanna. Pero esa valquiria no tenía nombre. No acabo de entender nada. A ver. A ver. La valquiria más fuerte de la época. La portadora de la flor del abismo. Sonió antientropia. ¿Y que se la llevó a la muerte? Fue entonces cuando la flor del abismo se hundió en el océano. Vale. Y supongo que el Dr. Schrodinger la salvó. Vale. Pero claro, no tenía nombre. Esa valquiria más fuerte de la época. Le pusieron Reanna. Por el segundo nombre del Dr. Schrodinger. No sé. Un poco... Un poco... No sé. Un poco... Raro, ¿no? Que es la valquiria más fuerte de la época. No tenga nombre. Como tal. Me parece súper raro. Bueno, sigamos. Wel también tenía nombre. Y Durandal también. Ya, bueno. Sí, ellos han tomado el nombre de sus predecesores. O de gente que ellos no tiran nombre. Pero bueno. No es tan raro, supongo. En el Honkai. El mundo es un pañuelo, Bianca. El mundo es un pañuelo, Bianca. Aunque las valquirias ordinarias no saben nada de esto, en aquellos días convertirse en la dueña de las flores del abismo no era algo que se tomara a la ligera. No es tan raro. No es tan raro. A decir verdad, algunas de las valquirias más supersticiosas lo consideran de mala suerte hasta el día de hoy. Claro, porque mejor acababan mal si fueran portadoras de la flor del abismo. Ahora entiendo. Pero en retrospectiva, todo el mundo pensaba que la flor del abismo era un símbolo de la maestra Cecilia, ¿verdad? Eso es porque Cecilia era tan carismática. No, no fue eso, Bianca. Aunque me considero una gran fan de Cecilia. Claro, claro. Sería como Well Young. Claro, por eso digo. Claro. Se da el nombre del doctor. Pero seguramente tiene otro nombre la valquiria esa. Objetivamente, la flor del abismo era solo su símbolo. Porque ella la poseyó durante mucho tiempo. Ah, era solo su símbolo porque ella la poseyó durante mucho tiempo. Cecilia me dijo que siempre sintió una especie de distancia entre ella y la flor del abismo. Y no era solo por su reputación. Regat se sentía así porque veneraba su historia. Al igual que la actitud caslana tienen hacia el juicio de Smasher. Esa es la llave divina que tiene Kevin, si no me equivoco, ¿no? Así que aunque partas de un punto de partida muy diferente, tu actitud hacia ella no es tan diferente de la suya. ¿Sí? Vale, vale. Supongo que tampoco es... Supongo que es difícil también. No será fácil de manejar la llave divina esta. Pero bueno. Entiendo entonces. Ya veo. Eso es muy interesante, sí. Kira, eres como una hermana mayor para mí. ¿Eh? ¿Qué? Lo que acabamos de hablar no me parecía interesante discutirlo con Rita. Y yo no quería hablar de ello con el supervisor. Siento que es algo que solo puedo discutir contigo. No sé siquiera. No sé siquiera. Si no me hagas la llave, no me hagas la llave. No, no me hagas la llave. No, no me hagas la llave. Ahora que lo mencionas, ya hemos estado charlando durante bastante tiempo. ¿Niguras? ¿Niguras? ¿Han casi terminado tus preparativos? Eh, pues... Lo siento chicos. Parece que he liado un poco las cosas. O tal vez es solo un error en el programa. ¿Un error? ¿Un error? Ah, bueno, los detalles no son importantes, pero... Básicamente hemos atraído algunos de los llamados construcciones imaginarias al exterior de la casa de caramelo. Necesito ayuda para lidiar con esto, Bianca. Si son capaces de infiltrarse en la casa de dulces, será un problema. Entendido. Así que solo tengo que eliminar a todos los enemigos. Me gusta este tipo de enfoque directo de los problemas. Ah, mira, le han cambiado la skin. Bianca. Pues diferente. Noto un poco raro el joystick del mando. No sé si se ha roto o alguna cosa Pero no lo El joystick de la izquierda Lo noto más lejero de la cuenta No sé si Y luego el joystick de la derecha Lo noto más Como más duro No sé si se ha roto alguna pieza de adentro o alguna cosa Porque el otro día jugando El sábado Noté literalmente como un clic hacia adentro Claro, yo muevo por ejemplo el joystick Y lo noto más lejero Que el de la izquierda Pero no sé, a lo mejor es sensación mía Pero bueno Bueno, me daría cosa Ir a la tienda y decirle al hombre Se me ha roto el mando Y a lo mejor el hombre Le explico esto, él toca el joystick y lo nota igual A lo mejor será sensación mía Pero bueno ¿Qué pasa? No sé si te ha roto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Joder, sí que se hace larga esta pelea, por Dios. ¿Está? No sé, noto raro el joystick, de verdad. ¿Se habrá roto algo? No sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Ellos? ¿Estás hablando de Vlad de Durandal? No sé, no sé, no sé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien el banner? ¿Es jugable? No lo sabía. ¿Está bien el banner? ¿Está bien el banner? ¿Está bien el banner? Sí. ¿Está bien el banner? Un enlace temporal al universo burbuja emitido por el Sugar Cake, por lo que no puede cambiar a una forma humana. A ver, a ver, a ver, que ya me he perdido. A ver. Permitimos que tendrás que esperar un poco más. Debido a preocupaciones sobre la estabilidad de nuestro canal de comunicaciones, han optado por hacer frente a algunas cuestiones en primer lugar, antes de restablecer las comunicaciones, ¿vale? ¿Ellos? ¿Estás hablando de Vlad de Durandal? ¿Ya han establecido contacto? Sí. El Al. Actualmente están recibiendo un enlace temporal al universo burbuja emitido por el Sugar Cake, por lo que no puede cambiar a una forma humana. Vale. Ok. Vale. La espada de Durandal. Vale. Gracias. Entendido. Voy a utilizar este tiempo para conseguir en el estado de ánimo adecuado. Quiero decir, me preparo psicológicamente. Vale. De todos modos, estoy realmente agradecida de tener esta oportunidad hoy. Gracias. Gracias. ¿Qué te preocupes? ¿Por qué estás siendo tan modesta? Un amigo de Kira es un amigo. ¿Qué? Espera. Espera. Espera un segundo. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Wow! Eso funcionó a la perfección. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Te he invitado el plan de conectar y se ha cumplido a forma de hacer que lograrlo! ¡Ahora se ruego! ¡Ahora lo se ruego! ¡Ah, espera! ¡Espera! Probando, probando, Bianca Me recibe, si lo haces por favor responde Alto y claro Te escucho, alto y claro Poli, Vladia Durandal ¿Quién le habla? Bueno, bienvenido ¿Es la espada la que habla? ¿Es la espada la que habla? ¿Desde cuándo tienen personalidad las espadas? Las llaves divinas Han pasado años Eras una chica entonces Ahora eres una mujer joven Maravilloso, maravilloso ¿Cuáles son tus medidas ahora? Parece que tienes unas bonitas proporciones Oye Oye ¡Ojo! ¿Por qué hacen la comunicación con ella? ¡Tan pronto como establecemos la comunicación usted dice que ti...! ...se llegará ahora. Tan pronto como establezcamos la comunicación... ...dices esa clase de basura... ...y ahora sigue aquí. Ah, es un viejo verde. ¡Ay! Ya veo ya. Pero parece una chica, más que un chico. Ah, parece que Rita no está allí entonces. Ah, sí, pero no te preocupes. Lo he hecho bien estos últimos años. Solo que ella no está físicamente adecuada para acercarse al árbol imaginario. Así que hoy no estoy conmigo. Ah, es una chica. Vale, vale. Ya verás su forma, vale. Ah, vale, pero tiene esa clase de personalidad. Vale, vale. Pero ¿por qué han intentado contactar con ella? Claro, ¿qué es lo que intentan conseguir ahora? Me acabo de entender de dónde quieren llegar ahora. ¿Algo me pone en contexto un poco? En realidad, solo el hecho de que usted fue capaz de llegar a esta dimensión con su ayuda es impresionante. Pero como digo esto, yo también soy bastante impresionante. He terminado todos mis trabajos, así que tengo tiempo para charlar contigo. ¿Eh? ¿Has terminado tu trabajo? Pensé que solo estábamos a punto de comenzar la fase crítica. Ah, es el poder de un procesador de ordenador. Puedo hacer cosas a una velocidad que ni te imaginas. Pero como esto no se puede hacer a la perfección, me temo que después de hoy no voy a conseguir mucho de una oportunidad de salir a tomar aire fresco. Ah, sí que puede que preste parte de mí. ¿Qué quieres decir con prestar parte de ti? ¿Estás hablando de las gemas de las que estás hecha? ¿Esto es un gran oro? Ah, es culpa mía. A veces mi cerebro corre más rápido que mi boca. Bueno, en forma de máquina supongo que en realidad no tengo boca. Basta ya de bromas. Probablemente tengamos poco tiempo para interactuar así. Será mejor que deje de analizar toda la situación de nuevo. En los últimos años, me he pensado que el mundo de Durandal se empezó a desarrollar durante varios años. Después de operar durante varios años, poco a poco me fui dando cuenta de que la crisis de ese universo de burbujas se originó cuando nació. Hace 5.000 años, hace 5.000 años para... ¿Pero está hablando del universo de burbuja que tiene dentro Durandal ahora? ¿O cómo? Hace 5.000 años, para protegerse de la amenaza hunkai, los humanos intentaban descargar energía hunkai en un universo de burbuja en el mar de Kuanta. Pero como los gérsers destruyeron su centro de investigación en el continente... ...se intentó que no se pueda realizar. Solo que el ángel del ángel del mundo de la humanidad no se rompió. Pero como los gérsers destruyeron su centro de investigación en el continente Mu, no pudieron poner en práctica su plan. Por suerte, el ancla de éter del universo de burbuja artificial no resultó dañado. Yo me he perdido ya con este capítulo, de verdad. El capítulo más... ...lioso que he leído hasta ahora, en serio. Hace 5.000 años, para alejar la amenaza hunkai, los humanos intentaban descargar la energía hunkai en un universo de burbuja en el mar de Kuanta. Vale. Ahí. Pero como los gérsers destruyeron su centro de investigación en el continente Mu, no pudieron poner en práctica su plan. Por suerte, el ancla de éter del universo de burbuja artificial no resultó dañado. Vale. Los humanos intentarán entonces convertir el lugar que habían estado utilizando como vertedero de basura en un refugio que pudiera ser habitado por urbanos. Así es como lo vemos hoy. Si viene el proyecto de convertir el universo de burbuja en un santuario, era algo que tú... No entiendo lo de que va el capítulo, Diego. No entiendo esta parte. Ya lo he dicho, es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que quieren conseguir con todo esto? Es lo que no entiendo. Claro, no entiendo dónde me quieren explicar esto. Lo de los universos y todo esto. No entiendo lo que quieren llegar a hacer. Claro, no sé qué tiene que ver esto de 5000 años y tal. Claro, ¿qué me está hablando? ¿Qué me está hablando de la historia actual nuestra? Con todo lo de Shigsaw Antientropi y todo lo que ocurre. ¿O me está hablando del propio universo que tiene Durandal dentro? Ya no, no acaba de entenderlo, pero bueno. Pero bueno, parece que hay otro mundo. Bueno, no sé. Bueno, yo sigo leyendo. Yo ya lo he dicho. Si me lo podéis explicar, pues perfecto. Si no me lo podéis explicar, pues nada. Aunque el proyecto de convertir el universo de burbuja en un santuario tuvo cierto éxito, el... 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 Puedo decir, no me lo traduce bien. Si bien el proyecto de convertir el universo de burbuja en un santuario era algo que tuvo cierto éxito, hubo que dejar en su lugar el equipamiento de cuando era un vertedero. En manos de un loco, este equipo ocultó... Este equipo oculto creó una tragedia devastadora. Desde entonces, la historia de ese mundo no ha sido más que una lucha desesperada por sobrevivir. Ah, lo que quieren hacer es igual como hacía el capitán en el capitán Verso. Ah, salvar el mundo burbuja. Vamos, el que tiene dentro de Urandal, eso es lo que quieren hacer. Bianca, cuando fuiste en tu expiación a ese mundo, no solo sellaste el destino de ese loco, sino que también te asumiste la responsabilidad de salvar ese mundo desde el colapso. Vale. Ahora, como predijo el análisis de Nigurat, las dimensiones del universo burbuja impidieron su reaclopamiento al árbol imaginario. Vale. Es una línea de base de inversión. Todavía tiene que ser anclado en un sistema estable. Neguentropi. Para decirlo, simplemente no hay manera de completar la misión en este momento. No pueden enlazarlo al árbol imaginario para salvar al mundo. Lo que no me explican es como una persona puede tener un universo dentro de su cuerpo, la verdad. Eso es lo que más me sorprende. Que sí, me están poniendo el contexto de este mundo, el porqué ha sido destruido por la energía Honkai, y que los Gersers, no sé qué, no sé cuántos. Pero como una persona normal y corriente, siendo humana, puede tener un propio universo en su cuerpo. No acabo de entenderlo, esto. Es lo que me falla mucho del lore del Honkai. Cómo funciona el mar de Quanta, cómo funcionan los universos burbujas, y cómo funciona el universo del Honkai. Pero bueno, no acabo de entenderlo esto. Es lo que no enlazo, la verdad. Pero bueno, es lo que más me lía. De verdad, me estaba gustando mucho la historia del Honkai. Cómo está yendo lo de Loto, lo de los Gersers... Perdón, sí, lo de los Gersers, los Flanchasers, la historia de Kiana y tal. Pero se han puesto a hablar del mar de Quanta, del universo imaginario, Bueno, el universo burbuja, se han puesto a hablar del árbol imaginario. Yo ya se me ha ido por completo la historia. No sé dónde quieren llegar con todo esto, la verdad. Pero bueno... Está bien, me he preparado para esto. Todo era sólo... ¿Ahora qué pasa? Se ha ido el internet. Ahora, hemos vuelto. Vale, hemos vuelto. Había dado un lag. Está bien, me he preparado para todo esto. Todo será como antes, ¿verdad? Me temo que no. ¿Eh? Aunque mis responsabilidades no han cambiado, ahora puedes compartir la carga que una vez llevaste sola a Bianca. ¿Qué quieres decir...? Ven, voy a darte acceso temporal a la llave de azúcar. Bueno, a la sugar key. Para que puedas experimentarlo por ti misma. ¿Qué es la sugar key? La llave divina no se llamaba, habla de Durandal o algo así. ¿Qué tiene que ver ahora la sugar key? La chica se sintió con la cabeza. De repente, innumerables flujos de datos empezaron a adentrar en su mente. Por un instante comprendió a que se refería al supervisor cuando dijo una conciencia tan enorme que desafiaba el sentido común. Pero a diferencia de lo que el supervisor había dicho sobre el Honkai, persona, esta conciencia parecía llenar su mente de calidez y nostalgia. Como una vela de cumpleaños que Rita encendió para ella en Nochevieja. ¿Vale? Estas son las gemas. Gracias. A continuación. Cuchillas inmortales verdaderas. Verdaderas. Tranquilízate. Cálmate, lugar de descanso del universo. Lo que me ha hecho. Cuchillas inmortales verdaderas. Soy el espacio-tiempo. La fuente del poder que todo lo destruye. Mi papel es destruir todos los universos. La chica sintió que un poder familiar fluía por su cuerpo. Cinco años antes había utilizado este poder para atravesar el espacio estratificado, cortando un colector que sostenía un continente entero libre del universo burbuja. En esos cinco años este poder había estado latente no en la realidad de base, sino en una extraña dimensión dentro de su cuerpo. En términos de capacidad de lucha, la chica que ya poseía la flor del abismo no necesitaba ayuda de la hoja sagrada, pero como el nombre por el que ahora iba, la hoja sagrada Durandor se había convertido en un símbolo de su vida como Valkyria. Pero en la parte dos esto es más complicado. Ahora las leo cuando termine esto. Ahora, después de extraer mi núcleo, puedo transferir el deber de proteger este mundo a cualquiera de tus colegas de confianza. Si más gente puedo compartir la carga, ¿no? Bueno, exactamente hablando, solo una persona, al vez pueda asumir la responsabilidad. Pero ahora, podéis turnaros. Ya, por eso, tenía muy más bases, pero aún así no me he enterado de lo que está sucediendo en la parte dos. Me cuesta mucho entender en planto dolor este. Gracias al estudio de las tecnologías que invitan la llave de azúcar, ahora puedo servir de intermediario y establecer un vínculo indirecto entre el universo burbuja y el árbol imaginario. Aunque en la actualidad no hay forma de hacer realidad nuestro objetivo final de un universo burbuja. Ya no necesitamos depender de tu cuerpo para proteger ese mundo. Vale, parece que han desconectado su... Claro, es que no acabo de entender lo que acaban de hacer ahora exactamente. Como dice, ya no tendrán la necesidad de proteger... de depender de su cuerpo para proteger ese mundo. Claro, y entonces ahora... ¿Ese universo de qué depende? ¿Cómo lo protegemos? Si no es en plan a través del cuerpo de Durandal que lo podemos proteger, ¿cómo lo protegeremos ahora? Eso es el kit de la cuestión. Aunque he calibrado a Sumeru para ti. Es que, tío, hay muchos... De verdad, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué me ponen... Uf, esto es... Uf, esto me está cosiendo complicado de llevar, ¿eh? Yo cuando me ponen tantos en plan términos... Si Sumeru... Si ahora el Arnés Astral... Si luego en plan el Sugar Cake... Luego en plan la Vlad de Durandal... Luego no sé qué, no sé cuántos... De verdad, por Dios, tantos términos... Joder, macho, ya me pueden poner un diccionario... En un apartado del juego y ponerme que es cada cosa. Porque yo no puedo retener... ¡Fuera! ¡Hashime God! Muchas gracias, Sino, por la raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo ha ido todo? Muchas, muchas gracias. Se agradece un montón. ¿Cómo ha ido todo? Gracias por la raid de ayer, que no te agradecí. Muchas, muchas gracias. A ver, voy a buscar yo los términos... Porque si no, no acabamos aquí. A ver... Sugar, ¿qué son los Sugar? En el Honkai. A ver... Los Sugar son una organización alienígena cuyo objetivo es detener a la gente del cielo. Una vez fueron atacados por la gente del cielo. Después de que su planeta natal fuera tomado, decidieron abandonar sus cuerpos físicos y adoptar una forma psíquica. Utilizando la llave alienígena y su fortaleza de azúcares. Permanecen en una dimension superior. Adoptan la apariencia de pequeñas bolas de hojaldre. Vale, y ahora mi pregunta es... ¿Qué es Sky People? ¿Sky People qué son en el Honkai? Vale, y la gente del cielo es una raza alienígena que ha derrotado a los Honkai que afligen su mundo. Aunque no está claro como lo hicieron, es evidente que su nivel de tecnología supera con creces el de la humanidad. De hecho, supera con creces de muchas razas. Lo han demostrado destruyendo otros planetas para hacerse con su energía Honkai. Y una de estas razas son las Sugars, que tuvieron que abandonar sus formas físicas y escapar de su planeta para evitar la extensión. Ah, ahora entiendo muchas cosas. Vale, ok. ¿Y Sumeru qué es? ¿El Sumeru? ¿Qué es Sumeru? Sumeru. Honkai. Me sale Su. ¿Qué es Sumeru? Sumeru, Sumeru. ¿Pero por qué no me sale Sumeru? ¿Qué es Sumeru? No. Me refiero del universo del Honkai, no del Genshin. A ver, ¿qué pasa con Sumeru aquí? A ver. Al llegar, Su le cuenta a Kevin sobre la semilla de Sumeru, un universo burbuja que Su había creado usando la segunda llave. Y es imposible escapar sin la ayuda de Su. Vale. Se le ruega a Kevin que retrase el proyecto Estigma. Sin embargo, Kevin se ha dado cuenta de la trampa, pero sigue adelante. Kevin le da a Su una oportunidad para detenerlo. Y Su acepta usando la flor del abismo de la estrella del Edén. Vale, ok. Vale, entonces, Sumeru es básicamente un universo burbuja que Su había creado usando la segunda llave. ¿Y cuál es la segunda llave? Joder, es que macho. Si vamos así, vale. Segunda llave. A ver. Second Key. ¿Habéis visto mi inglés? Honkai. A ver. Second Key. ¿Qué es la Second Key? ¿La Second Key? ¿Qué es la segunda llave? ¿Qué es la segunda llave? ¿Qué es la última llave? ¿Qué es la segunda 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 llave? Aquí. A ver. Durante años, el de la segunda llave observó otros mundos del gran árbol. Fue testigo de cómo innombrabable civilizaciones prosperaban antes de marchitar. quitarse y aún continúa buscando el camino del victorio de la humanidad sobre los conjuntos de su vigilancia terminó cuando el elegido entró en su mundo pero me explica lo que es la segunda llave pero que es la segunda llave en el funk hay y viene que es a verde viene que es primera voy a dar chives vale segunda cosmic supernaut aquí lo tenemos permite al usuario crear un universo burbuja en el mar de cuanta vale capaz de atravesar el mar de cuantos sobre su burbuja puede utilizarse para mirar dentro del universo burbuja y observar lo que ocurre en ellos ok perfecto ya está perfecto ya lo encontrado vale a ver qué habéis dicho más os leo arriba cuando termines te vas al apartado de los ahí está ella es literalmente lo que te están explicando lo que quieren hacer es igual que como hacía el capitán y el capitán ver salvar el mundo burbuja lo que ha dicho chris como no tienen el ancla de éter quieren tratar de hacer nada de otra forma vale pero ahora te están dando el contexto de ese mundo el que tiene bianca gracias a la espada si si no recuerdo mal es una divina que hay muy opé la parte más de cómo funcionan las reglas del universo te lía es normal es la parte más difícil de entender y hay cosas bastante difícil de entender a difíciles vale entonces no soy el único que no entendió esto que yo que es otra arma de los sugar y está muy fuerte supongo que con la parte 2 te enterarás mejor vale y si clipea clipea blader tú clipea con costas de la visual novel los mangas quedan por sentado que te lo sabes nada tranqui hoy hemos visto cine habéis hecho y no la gente del cielo son los bichos de apple bichos de apple los bichos bueno bueno no me metas esto yo de momento me quedo con lo que son en plan la gente del cielo es una raza energía superior a cualquiera básicamente y casi matan a los a los sugar pero tuvieron que huir y básicamente es un poco más extingue al final se fueron a este universo en que está cerca del árbol imaginario las que son la gente del cielo que en esta red están detrás de la de jimeko de nuestro universo para barba no me metéis más cosas así yo de eso no leo más sumeros la región del genshin vale madre mía nos ponemos así podemos estar todo el día a lo que te pegas con carol emei y adam no lo recuerda vale los rojos a vale esa es esa es la raza curioso vale pues sigamos a la ver vamos así además he calibrado su meru para ti esa manera después de darme núcleo a alguien a un poder de usar el poder del arnés astral por un corto tiempo el calibrado sumeru sumeru era sumeru era que era sumeru era sumeru por dios de verdad vale vale el mundo burbuja que creó su a partir de la segunda llave que es básicamente una llave que te da el poder de crear otros universos burbuja vale entonces claro aquí dice que ha calibrado sumeru para ti es decir que la habla de durandal puede literalmente calibrar un universo burbuja para 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 durandal pero con qué objetivo vale vale el mundo burbuja que que hizo su y se lo pasó durandal vale digamos se me va a que te más en esta astral arnés yo de verdad en serio astral arnés ongay qué es esto puede conectar ultimates para infligir un daño de vencer en que más daño con el arnés astral para un equipo o algo que lleva ok vale sigamos sigamos vale eso significa que la arnés astral no desapareció así es en una última instancia la arnés astral no depende de ninguna burbuja en particular sino en el poder del propio mar de cuanta pero aparte de estos aparatos de otra tecnología de dónde ha salido esa cosa llamada sumeru quiero encontrar otro que puedo usar yo mismo pero no te lo había dado su en plan sumeru como que dónde ha salido esa cosa no sé por qué pregunta eso en tu base de datos tienes un registro de un héroe llamado su de la anterior era él fue quien me confió sumeru pero qué edad tiene durandal para que conoces a su bueno en tu base de datos tienes un registro de vale así que él confió y le confió vale hay gigantes que ha dicho aquí arriba vale espero que zereff haya hecho un resumen de esto vale dijo que una vez pasó varios miles de años implementando algo llamado proyecto baluca se observó el desarrollo de universos paralelos con la esperanza de encontrar una manera de contrarrestar el hongkai ah la red astral es algo que utiliza durandal para mantener estable el bar y el mundo burbuja vale ya veo aunque no tengo información al respecto una persona así estuviera dispuesta a transferir a transferirte sumeru debe de haber encontrado la respuesta que buscaba ¿no? entonces tiene dos universos ¿no? durandal tiene dos universos sumeru y su propio universo burbuja al que intentan en plan salvar ¿no? ¿cómo va esto? eso parece dijo que al final el proyecto baluca finalmente encontró yo de verdad yo de verdad hay cosas que yo ya eso parece dijo que al final el proyecto baluca encontró la única respuesta pero no quiero darme ningún detalle pero no quiero darme ningún detalle ah pero no quise darme ningún detalle le di la información que dejó el supervisor pero él tampoco me dice nada eso es muy interesante eso es muy interesante eso es muy interesante eso es muy interesante ¿as has adivinado lo que es durandal? ¿no? si ya ha visto que por ahí está el manga tendría que leérmelo la verdad no 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 tengo ni idea no 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 es el hecho de no saberlo lo que hace es el hecho de no saberlo lo que lo hace tan interesante ¿no es también así para los humanos? solo puedo decir que usted tiene algunas ideas extrañas sobre la humanidad ¿no? no soy una forma de vida orgánica como tú algunos malentendidos son normales es lo que nos hace únicos ¿qué ha pasado? estoy recibiendo una advertencia en 5 minutos el estado del enlace entre la burbuja y el árbol imaginario puede volverse inestable debido a un fenómeno de caos para garantizar que haya suficientes recursos para responder en los próximos 3 minutos debería controlar manualmente algunos programas supongo que eso significa que nuestro tiempo juntos ha terminado sí no no sabemos ają no si no quien ganó el campeonato zichzal y que paso con el trofeo d'antentropia ah tu te preocupas por esto nunca has visto un partido de fútbol en tu vida ¿Por qué? ¿Y qué? Oírte hablar de cosas no relacionadas con Honkai es la mayor alegría para mí. Para mí, es lo que me gusta. Ah, entiendo. Bueno, gracias. Gracias. He he he. La señorita Bianca está avergonzada. ¡Que mona! Bueno, realmente me tengo que ir ahora. Aunque en el futuro la gente puede tener que sacrificar sus vidas. Creo que he encontrado la única respuesta. Por cierto, ¿queda mucho? Llevo una hora aquí. No sé si queda mucho, porque no ha avanzado más. Creo que el pionero ha encontrado la única respuesta. Espero que todos sigan teniendo fe en el mundo, en sus colegas y en sí mismos. El tiempo les dará la razón. Hasta que nos volvamos a ver. ¿Qué tal si te doy mi forma física para su custodia? Ah, el pionero Su. ¿Tanto hizo Su, por Dios? Vale. ¿Hasta que nos volvo a ver? ¿Hasta que nos volvamos para la planta? Uy. Voy a ver si queda mucho. De verdad, ¿eh? Hacía tiempo que no me encontraba con un capítulo tan pesado. Hostia, tengo la cabeza hecha un lío. Mira que más o menos había entendido un poco todo Pero cuando me han empezado a explicar Cosas que hay términos que no tengo ni puñetera idea Hostia, se me ha ido, vamos, de las manos esto A ver, ¿por dónde voy ahora? Bueno, me quedan 20 minutos A ver si nos da tiempo Vale A ver, es pesado, Diego, es pesado No, no, no puedes decir que no lo es Porque vamos, no es una lectura que tú lees y ya está Y pasas a otra cosa Es una lectura que tienes que estar atento Tienes que estar en plan relacionando las cosas y todo esto No es como si estuvieras leyendo a lo mejor Oshinoko O estás leyendo Kanojo Que te desconectas y ya está, y a disfrutar Es una cosa que tienes que estar, vamos Toca muchísimo lore del Honkai Y que hasta ahora no habían en plan tocado ese lore No es como si estuvieras leyendo En plan, no sé Una lectura en plan Ligera Es una lectura pesada Es una lectura pesada esto Hay que estar muy atento Y al menos para mí esto es pesado Básicamente La señal desapareció Sí Sobre que podremos volver a vernos, ¿verdad? Es bueno ser optimista Aunque tengo la sensación de que esas personas de la época anterior dan un poco de miedo Intentaré leer más rápido y no interpretar tanto Así que acabamos antes Al principio el Dr. Su también me amenazó con encerrarme en su universo burbuja ¿Dr. Su se refiere al Su al Franchaser? ¿O se refiere al Dr. Shodrinker? Parece que era un farol Ese tipo de personas no lo haría Vale, no cambiaría su opinión de ti tan rápido Entonces, Nigura ¿De dónde sacas quesos? Que esa gente da miedo No estoy seguro ¿Qué? No es solo una sensación Pensé que era mejor decírtelo Ah, era un médico Vale, por eso la llama doctor Vale, vale, vale Gracias Pero cuando llegue el momento de conocer mi destino No me echaré atrás Al menos ahora no tengo que soportar mi carga solo Bueno, mira Menos le ha ayudado Blanc de Durandal En plan la espada Han podido en plan quitarse esa carga que tenía dentro Claro, pero ahora mi pregunta es ¿Cómo van a proteger? En plan ese universo Porque si ese universo ya no está dentro de Ya no, ya no está conectado Ya no está conectado al Ya no está conectado como tal Al cuerpo de Durandalcaro Como lo van a proteger Y con qué lo van a conectar Con el árbol imaginario o algo Habrán dicho que antes no podía hacer conexión o algo Hola Cristo Muy buenas, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el follow ¿Qué programa uso para traducir? El MORT MORT se llama M-O-R-T MORT Si buscas MORT traductor te saldrá por Google Pero bueno Oye, tal vez no sea tan bueno decir eso Eso es exactamente la manera La manera en que Cecilia pensó en ello Por ejemplo, realmente no quiero esa espada tuya Guarda la tuya Yo no quiero una avalancha de pensamientos aleatorios entrando en mi cerebro No, no quise decir eso Ah, lo enclararon al árbol Y ha tenido conexión y todo M-Pan, les ha ido bien la conexión Lo siento, no quería estresarte Me ha excitado un poco No necesitas disculparte Hace que un poco superaste a Nigurat Sí, MORT Sí, sí, exacto Sí, así Me ha excitado un poco No necesitas disculparte Hace tiempo que Hace tiempo que no superaste a Nigurat Y a mí En tu habilidad como Valkyria Confío en tu juicio Si alguien fuera tan amable De hacerme un resumen De lo que ha sido este capítulo Con todo en plan Pelos y detalles Para que yo entienda Cómo ha ido todo esto De verdad Te os lo agradecería Porque me estáis soltando información Pum, pum, pum En el chat Pero claro Yo quiero Quiero en plan Saber lo que ha ocurrido En este mundo La verdad Me gustaría saber Lo que ha ocurrido Realmente En este capítulo Ha hecho resumen Cere Pues pásamelo Si lo ha hecho Bueno Si digo como si digo Lo importante es conseguir El mensaje ¿Verdad? Bianca sabe que Kira Está preocupada Kira sabe que Bianca Puede comportarse No necesita insistir En las disculpas Los jugadores No abogan por tal cosa 30 gigas Pesa actualmente El Honkai ahora Tienes razón Llamamos cuando Llamanos cuando necesitas ayuda Abogado a Bianca Sí Bien ¿De acuerdo? Y recordaré No ser tan educada La próxima vez ¿Verdad? Bien Entonces, supongo que eso es todo. La misión del universo de burbuja ha entrado en una nueva fase. Y nosotros tenemos muchas más misiones que completar. Pues no sé cómo han completado la misión, ¿eh? Me he perdido muchísimo, pero bueno. Vamos, que el universo ya no forma parte de ella, ¿no? Ahora forma parte del árbol imaginario. ¿Han podido salvar el mundo, entonces? Ya que podemos decir que este experimento ha llegado a su fin. Supongo que arrancaré el dispositivo Genius. ¿Te vas tan pronto? ¿No quieres sentarte un rato y tomar algo de postre? Bianca siempre es así. Rara vez se da tiempo para relajarse. No necesitamos una etiqueta formal para entendernos. Siempre ha tenido este enfoque de la vida. Gracias por tu comprensión, Kira. Bueno, pues... ¿Hasta la próxima vez? Volver a veros. Sí, ¿la próxima vez? Acuérdate de invitarme un buffet de chocolate. No es suficiente. Vamos a cantar al... No es suficiente. Vamos a cantar al Kanaoke. Pues olvídalo. Soy demasiada... Soy demasiada... Hoy vida. Tu señal ha desaparecido completamente de este espacio. Hay algo que se puede deducir de sus cálculos que no has sacado a relucir. No estoy seguro de que tendréis... No estoy seguro de que tendréis la oportunidad de volver a veros. No era el momento adecuado. Además... Creo que en algunos aspectos ya es definitivamente diferente de Cecilia. Ella no necesita nuestra ayuda para despertar su poder. ¿Y Cecilia necesitó su ayuda para despertar su poder? Aunque el camino por delante será seguramente difícil... Ella y Rita harán lo que han hecho siempre... Encontrar una solución. Sí. Todo irá bien. Vale. Sección 8 terminada. Quedaría la 9 y una cinemática. Y quiero que ya estamos. Para luego leeré las hojas esas y ya está. Mañana... Empezamos capítulo 26 seguramente. A ver, no es tan difícil. Ahora lo estoy pensando lo que ha ocurrido aquí. En verdad no es tan difícil. Lo que sí que ha liado... La misión es sencillita. A ver, la misión era sencilla. Es simplemente llegar hasta el árbol imaginario. Anclar básicamente el universo que tiene en plan... Bianca, Duranda, al árbol imaginario. Y que este mundo pueda salvarse. Y ya que no tienen como un ancla de éter para sostenerse. Y ahora gracias al árbol imaginario. Y gracias a la espada. Como tal. Pues han hecho esa conexión. Y han podido salvarlo. Lo que sí que me ha liado muchísimo... Lo que sí que me ha liado muchísimo... Ha sido los términos que me han metido. Si lo de Dr. Shodriger. Si lo del astral. Si lo de... Lo de... Lo de Sui. No sé qué. Y no sé cuántos. Eso sí que ha liado. Pero en realidad ha sido... Ha sido un capítulo que es sencillamente fácil de explicar. Lo único que sí que ha liado muchísimo ha sido el... Ha sido los términos. Simplemente que te meten. Sin contexto alguno. Pero bueno. No sé si va antes a Elysian Realm. Tengo que mirarlo. No me acuerdo. Ahora lo miraré. Era el día siguiente de la conclusión del experimento. Gracias al trabajo de todos. El experimento de ayer fue todo un éxito. En el futuro. Y quiero que no tardara demasiado. Sixaltó para un decisivo paso en la lucha contra el Hongkai. Por supuesto. Como estoy seguro de que todo el mundo sabe. Este tipo de progreso está obligado a perjudicar a una minoría de gente. Y a veces. Parece perjudicar los intereses personales. De la mayoría de personas. Pero también debemos ver que estos sacrificios son limitados y temporales. Quizá la antentropia nos dará problemas. Sin duda que consigamos ninguna ayuda material de World Serpent. Pero mientras nuestra fortaleza Shigsaw siga en pie. La humanidad puede esperar un futuro mejor. Señor Otto. ¿Ha terminado con su discurso? Está llegando la parte importante. Sí, es eso. Me falta contexto. Me falta contexto de muchas cosas. Que no he leído antes, la verdad. Pero bueno. Bueno, para abreviar. Para garantizar que las futuras misiones se lleven a cabo de acuerdo con el plan. Como supervisor. De... Para garantizar que futuras misiones se lleven a cabo. Según lo previsto. Como supervisor. Desacrificaré ahora la identidad de la última Valkiria de rango S. ¿Ojo? Trabajará estrechamente con usted en futuras misiones hasta mi jubilación. Hasta que me jubile. La representación de Otto apareció una nueva cara para el primer... Para la primera vez... Por la primera vez en la cuarta general de Shigsaw. ¿Ojo? ¿Se viene? Al igual que la finalización del experimento. Su aparición marcó una nueva etapa en el trabajo de la vida del supervisor. Creo que ya sé quién puede ser. Los dados estaban echados. Las viejas y polvorientas ruedas del destino comenzaron a girar una vez más. Vale. Y te lo van a dejar ahí. Te van a poner la cinemática. Y pum. Aparece la Valkiria nueva. Una Valkiria nueva que no hemos visto antes. Creo que ya sé quién puede ser. ¿Puede ser que ya nos introduzcan... ¿La verdadera caslana? Solo digo eso. ¿Puede ser eso? ¿La verdadera caslana? ¿La que fue por tabaco y no volvió? ¿Ojo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es la cinemática, no? ¿De Otto? ¿Conclusión? ¿Yo? ¿Otto Apocalipsis? ¿Te imito como supervisor de Shigsaw? ¿Te retiraré? ¿What? ¿What? Eso no me ha dado tiempo de leerlo. ¿Qué? ¿Es un pequeño trailer de lo que vendrá ahora? ¿Ojo? ¿Que vienen cositas? ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Ay, me han dejado con el hype ahora de la Valkiria! Ah, mira, esto es lo de la ulti. De Shushank. Ah, mira, cuánto tiempo sin verte. Maestra Phonix. Esta es la... ...una de las discípulas, creo. Pero eso en plan le dice cuánto tiempo. Sí, Shushank. Sí, sí, sí. ¿El árbol imaginario? Uy, Kiana. Ha llegado hasta el árbol imaginario, Kiana. Es hora de cumplir nuestro pacto. Viejo amigo. ¡Vamos! 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 Sí, te han liado porque te hagan por sentado que te has visto todo lo de antes, los mangas Kare Visual Novel de Durandal, claro, exacto, hay un chico que se está leyendo las Visual Novels de Durandal, le quedan las dos, creo que se las está leyendo para luego leer el capítulo 25X, vale, vamos por orden, a ver. Vale, a ver, que me encuentran aquí, hola, ¿no va el traductor ahora? Ahí, vale. Hace unos días, con un par de giros de muñeca, los hilos de Solium salieron de los cabellos rubios del hombre, rubio, vale. Está utilizando estos hilos para controlar la marioneta, al igual que como esta marioneta era controlado, controlando las marionetas de hojarata. Inyectó su electrónica, vale, yo voy avanzando un poco, pum, 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 avanzamos, 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 pum, 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 vale. Y vamos a leer ahora. Vale, vale. Pero no le interesaban sus historias de infancia, necesitaba arrebatar el núcleo Herschel capaz de crear espacios únicos antes que nadie. Y la oportunidad le llegó, ojo. Cuando el doceavo Herschel... Espacios únicos, que es lo que le interesa a Otto. Cuando el doceavo Herschel luchaba contra Kiana, no había forma de que se diera cuenta de la rata entre su ejército de marionetas. Así, en el mismo momento en el que recién nacido, el Herschel... De las flamas o, bueno, el plantío en la hoja de la convicción. Vale, tiene en sus manos el núcleo del doceavo Herschel. Toda guerra se basó en el engaño. Y ahora el núcleo lo tiene Kiana. Y lo quiere conseguir o algo. Ah, mira, este es el Honkai Persona. Ah, estaba el acecho, vale, vale. Para robar el núcleo del... vale. Vale, no vio ningún... No vio ninguna vergüenza en ello. Kiana, no Otto. ¿Cómo? Kiana, no. Ah, vale, Kiana, no. Otto. Sí, sí, fue Otto el que estaba vigilando, sí, sí. Vale, toda guerra se basa en el engaño. No vio ninguna vergüenza en ello. Antes de que se cortara la conexión del núcleo con el espacio imaginario, rápidamente examinó este poder espacial que no pertenecía al Herschel del vacío. Exactamente entonces fue arrastrado a un vacío blanco por una fuerza intangible. Vale, no se lo esperaba, pero no tuvo miedo. Ahí. Hace 17 años había visitado este lugar y por aquel entonces no se había adaptado a ningún patrón de pensamiento que no sea humano. Recordó que se le ocurrió una pregunta a toda prisa. Antes de formar la pregunta, la respuesta ya había surgido en su mente. Era tan profundo que ningún cerebro habría podido retenerlo. Después del momento, sí creyó que el que tenía delante era un dios todopoderoso. A lo mejor esto me viene, mejor leerlo subtitulado por YouTube, eh. La verdad acabo antes. Voy a buscarlo, a ver si está en YouTube. A esto me voy más rápido, a ver... Un momentito, a ver... Un momentito, a ver... Un momentito, a ver... Vale, aquí está. Vale, aquí mejor, tú. Joder, pero son 11 minutos. Te pondría la velocidad por 2, porque si no... Aquí basta, nos estamos hasta mañana, tú. Vale, a ver... Eh... Vale, velocidad por 2 no, pero 1 y medio sí. Si no, madre mía. Entre el resumen y esto no termino ni mañana. Uf. Vale. Pero llevo un minuto. ¿Y qué es todo esto? Hostia, macho, 11 minutos. Si solo he leído un minuto... Espero que sean en plan las 3 cartas, porque si no... Madre mía. A ver, déjame... A lo mejor he puesto muy rápido. Intentaré leerlo en voz alta y sin pausar. Voy a poner música, ¿no? No hay música. Ah, no, no, perdón, ahora. Vale, hace 17 años había visitado este lugar y en ese entonces no se había adaptado a ningún otro patrón de pensamiento que no fuera humano. Recuerdo que se le ocurrió personalmente una pregunta. Antes de que la pregunta fuera forma de pronunciada, la respuesta había llegado a su mente. Era tan profunda y compleja que ninguna mente podría haberla asimilado. Después de un momento, creyó que el ser que tenía delante era un dios todopoderoso. A un dios no le importan los pensamientos de ningún hombre. Al igual que a un hombre no le importan los pensamientos de ninguna hormiga. Pero eso sigue siendo una suposición no confirmada. No era una condición previa, ni una verdad. 17 años después, ahora había captado los datos invaluables del proyecto Baluca. Sabía que esta existencia que habitaba en el vacío tenía más conocimiento... ...que cualquier humano. El conocimiento es, por supuesto, una fuente de poder. Pero el conocimiento en sí mismo todavía no es poder. Una garrafata parece tan pequeña como una hormiga, pero a diferencia de una hormiga... ...transporta numerosos virus y puede hacer que un humano, al ser que sienta en la parte superior de la cadera alimenticia... ...sufra de fiebre hemorrágica y ruega por una muerte rápida. Entonces, en su segundo encuentro, podía afrontar a su existencia con calma. A esa existencia con calma. 17 años después, ¿no? Después de 17 años, nos vemos de nuevo por un tanto el hongkai. ¿Qué? 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 Por supuesto, en cualquier lugar, hay muchos millones de personas de Apocalipsis que me permiten hacer que la mujer de Apocalipsis se desvanezca, pero... Es decir, eso es lo que la mujer de Apocalipsis está haciendo. Me agradezco a los que no te preocupes. Pero, ¿verdad? ¿verdad de ese Kevin Casurana? ¿verdad? ¿No es verdad? ¿Verdad? 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 Ah, de acuerdo. Eso es algo que no me gusta. Y además, ¿verdad? 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 Pues, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi nombre. Cuando me pusieron un nombre, mi papá no se lo pensó mucho. ¿Por qué su nombre tiene que ser especial? ¿Acaso Elizabeth no es lindo? Por muy feliz que esté mi papá, con este nombre ahora rara vez se usa. Por razones que no puedo culpar a los demás, la gente ahora me llama por un nombre exótico del lejano oriente. Nagamitsu. Ah, mira. No es que esté conectada remotamente con el lejano oriente. Todo empezó hace cinco años. Disculpe, este es el laboratorio. ¿Es el laboratorio de Nagamitsu 17? Sí, yo soy el director. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo llamarla? ¡Papá! ¡Papá! ¿Sú, ¿puedes decir algo? ¿Papá? ¡Papá! La barquía, la barquía rangua más joven de la historia, cometió un gran error. Nagamitsu, la decimosséptima, era simplemente parte del nombre del laboratorio, una especie de legado antiguo. En el año, ¡ay! La barquía rangua más joven de la historia cometió un gran error. Nagamitsu, la decimosséptima, era simplemente parte del nombre del laboratorio, una especie de legado antiguo. En el año 1504, un herrero del lejano oriente montó un taller en Shigsaw. Después de ese taller, se convirtió en un instituto de diseño y luego en un laboratorio. El nombre de Nagamitsu se rehusó a morir y quedó vinculado como su legado. Es decir, el taller de Nagamitsu original ha visto a 17 maestros o directores diferentes hasta la fecha. Y de ninguna manera el nombre está asociado con Elizabeth Mackey Smith. Por supuesto, podría haberlo aclarado, pero no quise tomarme la molestia. Entonces respondí así. Tal vez la gente lo encontraba interesante. Tal vez Elizabeth Mackey Smith sonaba como un trabalenguas. O tal vez era demasiado complicado, ya que había seis Smith y tres Elizabeth en el cuartel general. No importa. A partir de ese día, mi nuevo nombre es Nagamitsu. Pero ese no es el punto. Al menos entonces mi intención no estaba en el nombre. Si, si hay que hacer un lugar de mi cuerpo de todo el mundo, el señor Apocalypse me envió a otro sujeto, de pruebas del cual perdió interés. El ingenuo yo pensó que era un simple caso de algo que se dejó accidentalmente en su cuerpo. así que la aseguré y organice un conjunto completo de exámenes por supuesto los resultados de los exámenes me dispararon en shock en el instante que los tuve en mis manos está fuera está fuera del alcance de cualquier medida médica rayos x ultrasonidos resonancias magnéticas ninguno mostró anomalías tampoco signos de fuga de energía hong kai el intento duró medio año hasta que un día por desesperación intenté medir la radiación de neutrinos en ella y me sorprendió descubrí que su cuerpo emitía más neutrinos por segundo que 10 plantas nucleares al menos que hubiera un agujero negro en su corazón o bajo su ombligo tuve que admitir lo imposible un espacio enorme y estable estaba de alguna manera pregado dentro de su cuerpo pero por qué nació así duranda no lo acabo de entender desde ese día esa apasionada chica se convirtió en una frecuente visitante del laboratorio se preocupaba más por su radiación interna de neutrinos que por sus medidas corporales en el paso de tiempo escuché de ella un montón de historias extrañas sobre otro mundo Shakespeare el pirata que pelotaba submarinos Zorau el fundador de la república de los oborígenes sudamericanos Watt el ingeniero de la interfaz cerebro computador y fui testigo de cómo su ardiente pasión se volvía más profunda más intensa pero también más reservada medida que crecía pero los novatos de Shigsaw era imposible imaginar que la silenciosa y tranquila valquiria Durandal para los novatos de Shigsaw era imposible imaginar que la silenciosa y tranquila valquiria Durandal tuviera un corazón que ardía más que el fuego Ah mira ya ha crecido 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 No pasa nada No pasa nada Como que es gracias a la espada y el arnés Bueno, es gracias a la espada del arnés que ella tiene un universo ¿O cómo? ¿Sanchao yo? Nagamichi-san es igual a su nombre, ¿sanchao yo? Nagamichi-san es igual a su nombre Pero claro, dices es gracias, es como Por tu comentario he entendido que es como que agradeces Que ella tenga un universo burbuja Cuando de normal Yo creo que un universo burbuja es lo peor que puedes tener dentro de tu cuerpo Y que por eso intentan sacarle el universo Y es lo que ha consistido en esta misión Entonces no es gracias a la espada ni al arnés Literalmente, está sufriendo teniendo un universo dentro de su cuerpo Ella lo que quiere es deshacerse de su universo Y es lo que han intentado hacer hasta ahora Es lo que yo he entendido Pero no es gracias a ella, es todo lo contrario Ni gracias ni hostias Básicamente, es lo que he entendido yo, pero bueno No ¿Qué es eso? ¿No pensaste así? Estable, claro, pero mi pregunta es No me queda claro Los orígenes de este personaje ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Cómo ha llegado donde es? Quiero decir ¿Quién es ella realmente? ¿Cómo llegó a tener Un universo dentro suyo? No acabo de entender, entiendo Lo que viene después, que es Cómo le han estabilizado, todo esto Pero claro ¿Cómo le han metido ese mundo dentro? Ah, supongo que Supongo que a diferencia de las Valkyrie Soy esencialmente una mala persona Vale, no sé si hay más cartas Ah, novela visual Vale, doy escape a esto No hay más, ¿no? Eran dos, ¿no? Sí, vale, eran dos Vale, pues completado Ella eligió tenerlo dentro Para que no desapareciera Pero se alegra que esté estable Dentro de ella Ah, por algún motivo Ella tiene un universo en plan Dentro suyo Pero para que no desaparezca En plan Tiene la espada y el arnés Que hace que se sostiene ese mundo Pero ahora, con esta misión Lo que han conseguido es Establecerlo con el árbol imaginario Anclarlo Y poderlo salvar Porque había ya un punto Que ese mundo dentro suyo Se estaba yendo a la mierda Básicamente Que es lo que yo he entendido Y claro Ya no había tiempo Como para mantenerlo Entonces claro Lo que han conseguido ahora Lo que han conseguido ahora Es anclarlo en el mundo imaginario Perdón, en el árbol imaginario Y ahí se puede mantener Es lo contrario Ella más bien lo salvó Porque si no anclaba Ese universo burbuja al árbol Imaginario El mar de cuanta Vale, se uniría Y desaparecería Claro 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 Si no hubiera su burbuja Claro El mar de cuanta Se hundiría Y desaparecería Claro Claro Entonces claro Los ha salvado Vale, vale Ya entiendo Ok, bueno Bueno Ha estado mal el capítulo Pero sí que ha sido Un poco lioso En general La verdad No me esperaba esto Si tú soy sincero Espero que los próximos capítulos Sea un poco No relajantes Voy a decirlo Pero que sea un poco Más llevaderos La verdad Pero bueno Bajamos por aquí chicos Vamos a ver Hajime no Hippo Y nada más Mañana continuaremos Un momentito Capítulo 26 Y claro No sé si clicar Porque ahora mismo No me sale nada Pero ya clicaré Aquí tengo el manga Por lo que veo A ver que sale Ah vale Aquí está el manga El Ampalatinus Ok Creo que va Antes el dicen real Pero como tú veas Voy Ahora miro A ver un momentito Que no me acuerdo En los elves Está la espada Durandal Voy Ahora me dices ¿Cómo se llama? Bueno a ver ¿Cómo se llama? Se llama espada Durandal Ahora lo miro Ah es verdad Bueno A menos se viene Un poco de relajación Con Con Elysia Vale es verdad Joder Me han dejado con Hajime Yo quería saber Quién era esa Valkiria Que acaba de entrar No me dejéis así Cabrones Cabrones Bueno mañana Hacemos un poco De Elysium Real Va Mañana hacemos un poquito Pero joder Me lo han dejado En el mejor momento Pero bueno Muchas gracias De verdad Por estar aquí Los que habéis estado Viendo esto en Youtube Si habéis llegado Hasta la parte final Del vídeo Lo subiré Cuando pueda Así que nada Dado un buen like El próximo gameplay Seguramente sea De Elysium Real 2 Y nada más Eso es todo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo stream Adiós